¡Aplausos! Llevan por aquí demasiados años Tienen decididos arrancar De cada expresión su significado Ahora vete con cuidado Las ganas de volver Te irán acompañando Próxima vez ya dura demasiado Yo guardo la fe Tu encuentro el milagro Lejos van a fumigar Todos estos campos Todas las palabras del lugar Se han intoxicado ¿Quién me echó de vuestro lado? La tierra que planté Se ha convertido en valor Huele en el metal El aire envenenado Yo guardo la fe Tu encuentro el milagro Pero es que te hecha Que te hecha Cuando te hecha Que se ha convertido Con barricas No había frijac off No hay frijac No hay frijac Que se ha convertido En el que de los campos Se con el amor Muy fuerte ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!